Hola, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Maximiliano Igua, soy técnico en la Facultad de Medicina de la Ciudad de La Plata, también soy técnico en el Centro Regional de Simulación Clínica de la Escuela de Gobierno también de la Ciudad de La Plata, y hoy vamos a hablar de los escenarios de simulación. Bien, para eso vamos a tener en cuenta siete pasos esenciales que formarán el contexto en el cual transcurre el escenario de simulación. Muy bien, vamos con el número uno, que es la población objetivo. Todo escenario de simulación debe responder, debe ser útil para la población objetivo, bien, para el participante. ¿Cómo sabemos si el escenario de simulación es o fue o será útil para la población objetivo? Es evaluando el grado académico en el que se encuentra este participante, bien, este participante se va a encontrar dentro de un programa académico a cumplir, y si nosotros con el escenario podemos lograr los objetivos de aprendizaje del plan de estudio, sabemos que estamos enfocando, digamos, correctamente el escenario hacia esta población objetivo que requiere estos logros, digamos. Número dos, complejidad del caso. Bueno, acá cuando hablamos de complejidad del caso vamos a categorizar en base a lo que son las Simpsons. Vamos a abarcar hoy de la cero a la tres únicamente. Bien, ya que la cuatro estamos hablando de, no escenario, sino de lugares reales con participantes ya profesionales. En la zona cero, donde los estudiantes realizan un feedback automático, un ejercicio de retroalimentación automático, vamos a tener una baja complejidad. En la zona uno, donde el feedback no es automático, sino también tenemos la presencia del instructor, vamos a tener un nivel moderado de complejidad. En la zona dos, ya estamos hablando de una situación bastante desafiante, en donde no tenemos un instructor, sino tenemos un facilitador activo, participando en el escenario, de situaciones agudas, como códigos clínicos simulados. Acá tenemos ya el mayor nivel de complejidad. Mayor aún va a ser en la zona tres, donde son situaciones clínicas realistas, y donde el equipo que desempeña la simulación es un equipo que está participando activamente en un hospital de complejidad real, si se puede decir de alguna manera, y los participantes están cumpliendo el rol que cumplen verdaderamente en el hospital. Bueno, número tres. Acá lo esencial es no irse por las ramas. Bien, acá el objetivo tiene que ser claro, concreto y relevante. Esa es la clave esencial de un buen objetivo en la simulación. Puede sumarse dos, tres, cuatro, pero a mayor cantidad de objetivos es más complejo, digamos, llegar al objetivo en sí. Además, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy delicado en este punto, porque si nosotros damos un objetivo que no es acorde con la población, podemos llegar a un nivel de frustración del participante y vamos a obtener, digamos, algo totalmente contrario a lo que queríamos generar con este escenario. Siempre es bueno realizar un chequeo, una revisión de lo que es la bibliografía del escenario a tratar, basándonos en investigaciones, casos publicados, y para fundamentar más que nada el diseño o lo más parecido a la realidad, las situaciones que pueden suceder. 5. Guión del escenario Si nosotros tenemos un buen guión, vamos a tener una muy buena película. ¿Qué significa esto? Que si nosotros seguimos al pie de la letra y el guión, y fue hecho por alguien que sabe y que lo sacó de un contexto real y sabe bastante de simulación como para poder hacerlo más real posible el escenario, nosotros vamos a tener a todos los participantes metidos en esta película y no se van a distraer. Bien, van a estar concentrados en su rol. En este caso, es el estudiante el cual tiene que cumplir cierto rol. Luego tenemos el papel que tiene el actor. Por ejemplo, puede ser un actor de familiar, si él desempeña bien su papel, va también a aumentar el realismo de la situación. Y si el escenario también está acorde a un ambiente real, va a aumentar también la realidad. Todo lleva a que el estudiante responda de igual manera que una situación real. Entonces, mientras mejor se siga el guión, mejor se va a involucrar el participante y la simulación, el escenario va a tener mejor efecto. 6. Aspectos del escenario. Bien, cuando se corre un escenario, hay anteriormente varios pasos o digamos pruebas previas para pulirlo. Bien, entonces nosotros vamos viendo X cantidad de aspectos del escenario que son perjudiciales o positivos para el estudiante. Entonces, tratamos de equilibrar estas dos cosas para generar una neutralidad en el escenario y que la evaluación sea de las respuestas que dé el estudiante en sí. Entonces, si algo del escenario llegase a complicarse porque en realidad no se tomó en cuenta o no se consideró que el estudiante pudo haber llegado a preguntar esto o a irse por ese lugar que no corresponde al lugar evaluativo, bueno, lo que se hace es contrarrestarse con alguna señal o ruido. Por ejemplo, si el estudiante está olvidándose de colocar un suero, nosotros hacemos ingresar, por ejemplo, a un confederado que es una enfermera que le pregunta al participante si necesita que lo asista, que le coloque un suero, etc. Entonces, ahí el estudiante va a proceder, si recuerda o si se calma, si es el caso de que estaba nervioso, a continuar con el escenario. Hay veces que el escenario se puede rescatar tirando un saldo a vidas y hay veces que no y es preferible cortar el escenario en ese momento. Número 7. Evaluación del escenario. Bien, acá no se evalúa solamente el escenario en sí, sino que se evalúa todo, digamos, desde el participante hasta el instructor, hasta cómo está formado el escenario. Bien, la evaluación del participante, bueno, estamos hablando de sus habilidades y destrezas, las actitudes, el liderazgo, el trabajo en equipo, el objetivo específico, digamos. Que en sí, en primera instancia, el escenario está formado para eso. Luego, también la evaluación corre para el que hizo el escenario, para los técnicos, para el instructor, para el facilitador. Bien, y también una evaluación del escenario en sí, de cómo está formado. Depende, más allá de quién lo hizo al escenario. Sí, lo que depende ahí es cómo se sintió, digamos, el estudiante. Si logró sentirse en un lugar similar a la realidad o hubo algo que lo distrajo, algún ruido exterior, alguna falta de insumo o algo que le obstaculizó llegar al objetivo. ¿Verdad? Esa es una de las evaluaciones. También para el instructor, que, bueno, que puede llegar o no a generar un ambiente seguro, pudo o no tirar un salvo a vida cuando corresponde o cuando no corresponde. Y también al técnico en sí, con la ayuda de todo esto, ¿no? De todo este chequeo. Bueno, estas evaluaciones se llevan a cabo por el instructor, por el técnico o por alguien externo a esto, ¿verdad? Pero en sí, lo importante es que es muy nutritivo para todos los participantes. Imagínense que un escenario, mientras más se corra, más se va a perfeccionar, más se va a pulir. Y lo mismo con el técnico, con el instructor, con el estudiante. Esto es lo bueno de la simulación, ¿no? Que se puede repetir y que también es el lugar apto para equivocarse, para equivocarse y aprender a través del error. Muy bien, bueno, terminamos con los puntos y ahora vamos a un plus que es la plantilla de escenarios. Esta plantilla abarca todo lo que venimos hablando y facilita, digamos, lo que es la creación del escenario en distintos puntos. Bien, el primer punto son los objetivos, que es el objetivo del escenario en sí y lo que se tiene que llevar, digamos, incorporado el estudiante una vez que termina el escenario. El número dos, los participantes. Los participantes significa la población objetivo a la que apunta. El número tres es el guión, ¿sí? La secuencia de eventos necesaria para hacer el escenario de manera armónica. El número cuatro son los roles, los roles de, digamos, del participante, del estudiante, los roles que tiene el actor, los roles que tiene el instructor, los roles de cada uno, ¿bien? El número cinco es el decorado, ¿sí? El decorado que lleve un realismo acorde. Meter en la película, repito esto porque es esencial, ¿sí? Meter en la película al participante es indispensable. El número seis son los tiempos, los tiempos desde la preparación, desde que se piensa el escenario, desde el pre-brief, desde la corrida del escenario en sí, desde el debriefing, hasta la conclusión final. Todo tiene que estar con el tiempo marcado, ¿sí? El número ocho también es muy importante, más que nada para nosotros, para los técnicos de simulación, que es el detalle del simulador, de las características que tiene el simulador, de lo que se le puede ofrecer, digamos, al participante, lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer en el escenario. Porque muchas veces esto genera confusión y entorpece al escenario. Bien, y por último, algo opcional son los distractores, los ruidos, los sonidos y, bueno, también se podría sumar lo que son los salvavidas, si están, digamos, habilitados o no. Bueno, con esto estaría terminando el video, espero que hayan comprendido, que les haya gustado y en comentarios voy a juntar una plantilla de escenario que uso en uno de mis trabajos. Y también les voy a dejar en la descripción del video, si se puede también la plantilla y también voy a colocar lo que es la bibliografía de donde saqué toda esta información, más allá de lo empírico que me puede llegar a generar, digamos, mis dos trabajos. Que tratan de la simulación clínica y que, bueno, yo estoy con esto desde el 2014 y es algo que me enganchó completamente y espero también poder transmitirle este sentimiento que yo tengo de la simulación a ustedes. Y desde ya, bueno, muchas gracias. Hasta luego.